bien chicos en este caso vamos a aprender a cómo añadir botones en instagram entramos al perfil y vamos a darle clic en editar perfil y le damos en cambiar la cuenta básicamente empresarial o profesional como diga entonces básicamente tienes que elegir básicamente de qué es el tema de tu cuenta puede ser creado digital en caso de que es un grado de contenido bueno le das clic ahí y le das en la opción de crear bien una vez puedes seleccionar creador o de empresa cual tú que cuando quieras nada bueno si es de empresa también es más recomendado entonces ahora se modifica bastante el perfil y ahora le das en editar perfil y puedes añadir por ejemplo un botón de contacto entonces en opciones de contacto ahí tú puedes añadir lo que sería un contacto y pones el número telefónico tu empresa y ahí puedes utilizarlo obviamente si es de empresa y vas a vender un producto también lo puedes poner entonces eso depende de la categoría de tu negocio así que bueno chicos como ven es sencillo básicamente entras le das editar perfil y seleccionas una cuenta de empresa o profesional y básicamente seleccionas para que lo quieres usar si es para vender productos bueno pues selecciona la categoría correcta y podrás añadir los botones que quieras y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo